Hola, 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 ¿cómo están? Bien, bien, claro que sí, y yo ando aquí en este... Este es más viejo que el suyo, ¿cuánto le apuesto que sí? Claro, ese carro es mucho más viejo, es prácticamente de los primeros camiones que salieron. Los primeros camiones. Forte 8, mi gente. Eh, Ave María, Forte 8, amigos, el día de hoy. Por acá, claro que sí. Bueno, el mío viene... Ah, no, creí que el mío lo traía versión patineta, pero no, lo traemos así, amigos. Sí, doble en la parte de atrás, y pues nada, amigos, hoy tenemos una rutica, vamos desde la Albania hasta Amagá. Ese es el destino final del día de hoy, así que sin más decir, vamos a encender este tote, vamos a acomodar. Primero que todo el asiento, por supuesto, porque hace rato que no, no, a ver, ahí está, nos bajamos y nos vamos a ir, muchachos. Vamos a empezar a calentar el motorcito, por supuesto, porque obviamente esos carros lo requieren, esos carros lo necesitan. A ver, ahí está, Rana, encendemos, aceleramos suavecito, poquito a poco, apagamos direccionales, papá. Agarale. Quitamos freno de mano y empezamos ahora sí a salir. Pilas, pues, muchachos, ahí está. ¡Opa! Ahí está, vamos, vamos saliendo suavecito, suavecito, qué bonito, siento que ese color se le ve demasiado lindo, y sobre todo luce con el remolque, lo que no le dice es la carga, amigos, perdón ahí, pues, por colocarles a esta carga, apenas lo vine a notar justo ahorita, eh. Ah, sí. Que es el otro, el otro chasis, claro, amigos, es que llevo como ladrillos y vamos ahí amarrando, pero trae las 42 toneladas encima. No olviden, amigos, en la descripción del video les pide mi canal de Twitch, donde absolutamente todos los días hacemos directico. La pasamos bien, la pasamos bacano, la pasamos sabroso. También no olviden seguirme en Instagram, que en la descripción del video se los dejo. Y pues nada, ahí también, ¡ay! Buen madre, Andrea, no. ¿Qué pasó? Dios mío, este carro, este carro, este carro, no, no, es que si no, si no me lo tiré, no, no pasó nada, eh, lo pasé, es esta primera, eh, lo pasé, es esta primera. ¡Oh, con eso! La que le pegué, eh, mera revolucionada la que le pegué al carrito, qué pecado, papito, me escúchame. Perdóneme, la verdad, ay, Dios mío, que el patrón no se entere, eh, que el patrón no se entere, porque ahí sí me voy a joder. Ok, amigos. Este por sí ya le falla la caja. ¿Ah, sí? Sí, no, sí me imagino. Esto en algún momento, ajá, en algún momento falla, mientras de que recemos que no. Uno no sabe cuánto del último viaje con el carro, prácticamente no, amigos, eso es una locura, venga, vamos a meter otro cambiecito más, vamos, venga, qué lindo el rock este carro, papito, vamos a la séptima, porque es una media subidita, eh. Ah, si tú, tú llevas más peso, el doble, de hecho. Claro, claro, yo sí lo llevo bien pesado hoy, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ok, amigos, ahí está, véanlo, cómo va acelerando de chévere, de bacano, tranquilito y sin problema. Tenemos luces encendidas, creo que no, ah, sí, 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 el remolque no sé por qué no se le ven, ah, sí, sí se le ven, sí se le ven, sí se le ven encendidas. Oiga, no, qué ruta tan chévere la del día de hoy, bastante colorida, bastante verde. Ok, amigos, vamos a acelerar a fondo, porque viene una inclinación y escuchemos ese motor, ahí lo tienen. Tercerita. Ahí. Estos carros sí le duelen, Héctor. No, pero este carro, no, estos carros no se rajan, eh. No. Estos carros no se rajan, amigos, vean eso. Estos son los guerreros. Guerreros de la carretera, por supuesto, véanlo, amigos, ahí está, metemos quinta. Ay, le duele un poquito, pero dicen, no, señor, esto no se queda, esto no se raja. Ya saben, amigos, no olviden darle like ahora mismo al video, porque pues con eso apoyan muchísimo, amigos, el videíto. Y pues, bueno, podemos seguir trayendo contenido como este aquí al canal, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, pues por si no lo han hecho. Y pues nada, véanlo, ahí está, tranquilito. No, mijo. Este carro aquí tiene, tiene, tiene un hueco ahí en la cabina y es para instalarle el GPS. Ah, páganlo ya al taller. Va a tocar que llevarlo, sí, va a tocar que llevarlo, porque esto sin GPS te vuelve uno como loco. No, este ni tiene, este no tiene ni el espacio, ni aire acondicionado tengo. No, 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 este tampoco, no creo, este tampoco traía aire acondicionado. Yo recuerdo, yo recuerdo que cuando nosotros teníamos una casa que al lado tenía un apartamento, mis papás se lo arrendaron a un señor que manejaba un Dodge 600. Ajá. Y el señor estacionaba el camión ahí enfrente. Y yo me acuerdo que una vez yo me subí y el señor, el aire acondicionado de él, era que le instalaban un ventilador al carro. Ajá, sí. Un ventilador, justo en la parte de atrás. Y ese era literalmente el aire acondicionado de antes, amigos, ¿cómo funcionaba? Pues supongo con la batería, con alguna vaina así. Alguna conexión. Alex Taborta también tenía, Alex Taborta también tenía eso, en la guapa, cuando se quedaban lugares muy calientes, tan, prendía el ventilador. Entonces ese era el aire acondicionado pues de antes de los vehículos y pues vaya, qué maravilla, ahora ya simplemente presionan un botón y toda la cosa. Por eso es que los conductores de camión le tiran mucho a los conductores de camiones actuales, o sea, a los de la antigua le tiran a los de ahora porque dicen que solo es montarse y mover un carro ahí que es súper fácil de mover, por lo mismo, porque es que dirección electroasistida, aire acondicionado, arranque en pendiente, frenos ABS, EBD, mejor dicho, de todo, un poquito traen esos camiones, muchísima tecnología, para qué más traen velocidad crucero, limitador de velocidad, el crucero también puede ser adaptativo. No, es que tienen muchísima tecnología, amigos, entonces por eso es que obviamente los muleros de la antigua le tiran a los que hoy en día manejan porque dicen que manejar esos carros es más sencillo. A mí me sigue pareciendo igual de complicado, igual de difícil por las dimensiones, pero pues es que antes yo creo que obviamente era mucho más complicado, eso que cuento de asistente en pendiente, de antipatinaje, no, nada de eso, eso antes era dele pierna y las carreteras eran horribles, las carreteras antes eran feas la mayoría, o por lo menos de mi país, amigos, es obvio, hablo de Colombia, hablo de Colombia, las carreteras antes eran terribles, donde tocaba enfrentarse a situaciones muy complicadas, inclusive llegar a la capital del país era muy difícil, existe la famosa ruta de la nariz del diablo, Andrea, y esa ruta, recuerdas que eso era un carril por aquí, otro, así como lo que vamos aquí, y esa ruta era demasiado accidentada, amigos, porque la ruta es muy jodida, o sea, pues ya como está actualmente, no, porque hicieron un túnel que atraviesa todo eso, y ya no es peligroso, amigos, ya ahora ahí es un doble carril de venida, entonces ya uno cuando va para Bogotá, no pasa por ese lugar, pero sí, amigos, así y muchas carreteras, hoy en día todavía existen, ¿no? Sí, sí. Porque está el trampolín de la muerte. Ese, y las vías del Bichada son muy... Las vías del Bichada, las vías del Putumayo son muy complicadas, no sé que otras carreteras sean así complicadas, amigos, si alguien sabe... Para que no tenga pavimento, o sea, que las carreteras son mero potrero. Que sean mero potrero, sí, es que realmente ese tipo de situaciones se vive mucho aquí en Colombia, pero ahí poco a poco se van arreglando las carreteras, pero sí, amigos, antes las cosas eran más complicadas, yo digo que por eso antes los camiones inclusive los hacían tan guerreros, o sea, los hacían tan altos, tan resistentes, tan robustos, pues, a cualquier situación. Pero, por ejemplo, este que ya es muy alto, el bumper es altísimo. Sí, este, este pues también, este no se queda mucho atrás, la verdad, ok, amigos, vamos a poner un poquito de tráfico porque no estoy viendo, metemos freno en el motor y escuchemos ese freno en el motor bajando, amigos. ¡Epa! ¿Qué pasó? Que no le queda entrar el cambio. Ah, ok, 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 no, yo acá voy, pues, bajando sin meter cambios, voy tranquilito, con el frenito en el motor, relajado, tranquilo de la vida, vamos a pasar por un charquito, vea eso, ahí está, amigos, ah, qué berraquera. Oh, este se ve muy rico, ah, es que Ford, Ford ha sido unos camiones muy buenos, la verdad. Sí, no, realmente todas las marcas antes acababan, ah, bueno, Ford actualmente tiene camiones? Creo que no, creo que no, no sé, y también, amigos, es una duda pues que me, que me surge ahí, porque Volkswagen, Chevrolet, eh, Mercedes, hasta Mercedes, Mercedes, Scania, sí, tienen, tienen, tienen sus camiones. Como Ford también hacía tractores y todo. Ah, ah, acá, el cliente está esperando la entrega y encima cosas, Dios mio. Oh, 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 oh. Un poquito ahí, eh, me púneté un poquitico, ahí vamos, ahí vamos, sin problema, sin problema, eh. Ok, ok. Este ya falla, pero bueno, este carro es normal, ya que falle, en cualquier momento me va a botar. Ahí voy metiéndole, ahí voy metiéndole En décima, amiguitos Chill Tranquilos, 40 kilómetros por hora Dice ahí, ni por el verraco Yo trato de acelerarlo lo que más pueda A ver cuántas velocidades traemos Hoy traemos 12 velocidades Amigos Vean, ya vamos en la onceava y ahí va Oh, pero anda Para ser tan viejito, me parece que Va demasiado rápido, amigos A mí me parece que va demasiado Demasiado Ok, amigos, vamos a frenarle A frenarle A frenarle ¿Qué pasó? ¿Y esto? No jodas Ay, si este tiene No jodas Este, este, este No, 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 este camión se me, se me, se me apagó y no quiere prender ¡Ay! Págalo A ver Ay A ver La derraca y ahora Espera, espera al menos Téngalo, téngalo Voy a dar un poquito acá A ver, a ver ¿Y esto? A ver, lo, lo ponemos en neutro, amigos A ver, a ver qué pasó A ver qué pasó ahí, eh A ver, lo ponemos en neutro Por aquí Oiga Ay, no Que como bien atravesado No, amigo, da la vida, eh No, amigos Mi carro lo enciende, eh ¿Y el tuyo qué? ¿La caja? No No debí prender A ver A ver, amigos Lo tenemos en neutro Ahí, avanza Sí, bien No, no, prende, amigos Se apaga Me recibe el cambio Pero se apaga No, tocó llamar ahí a la central A ver qué nos dice el patrón A ver, si No Me la puedo creer Ah, papi, pero qué Ahí reta Venga, yo le apago los direccionales de este man A ver si pasa A ver con la bajada A ver si me puedo brillar Porque, pues, no Entro a cambio Aquí hoy solo con el O sea, el mismo peso Me impulsa aquí A ver Central Aquí Habla de la 493 Para informar que mi vehículo se Se apagó y no quiere encender Estoy justo en la Entrada Hacia Magá En el primer Cruce Justo, justo ahí Traté de brillarme lo que más pude Pero el carro no me prende Di que son dos Central Somos dos Somos dos La compañera También viene con el vehículo Fallando un toque Creo que es la transmisión O la caja No le entran los cambios Quedó barada acá Del antico mío No Oiga, pero esto es la sala de... Buenas tardes Buenas tardes De la central Me confirma, por favor Las placas Claro que sí La mía es S-Y-M-4-93 La tuya, la tuya Andrea Ya va Confirma, confirma la central Confirmo R-15-0-12 Copiado, copiado Vamos a llamar A la concesión Para ver si les pueden enviar Una grúa Porque nosotros no tenemos Grúas disponibles Un momento, por favor Ok Copiado, central Copiado, central Está bien Quedamos a la espera entonces Ave María Y con este solazo Que está haciendo aquí Yo sí me voy a esa baja Están en el cruce de Amagá Ciertos que los tengo en la línea Eh, sí Central Los tengo acá Estamos justo en el primer cruce Entrando a Amagá En el primer cruce Donde uno se desvía para el pueblito Pero nosotros íbamos a tomar la variante Ahí estamos parados Ok, perfecto Permítame un segundo No No Andrea, pues nos tocó Barno a repelar aquí Ya les van a enviar unas unidades Para revisar a ver que No están haciendo trancón Ustedes ahí, señores No, logramos orillar Negativo, negativo Cuando el vehículo se me apagó Lo primero que hice fue Tratar de orillarlo Y mi compañera también No estamos haciendo trancón Estamos bien en la orilla Lo que yo veo berraco de aquí Es cómo vamos a sacar estos carros Si no logramos encenderlo Toca Toca ver si los llevamos Arrastrados con una grúa Ok, perfecto Ya les van a enviar las unidades Entonces estar pendientes Ahí muchachos Cualquier cosa Nos reportan ahí Por la radio Muchas gracias R, recibido ahí Así quedamos central Muchas gracias No No No, yo me bajé de ese carro Porque me asó No Y por dónde irán a llegar ahora Estas grúas, ¿ah? Qué demora la de esta gente Oiga, ni una tiendita por aquí Como para tomarnos alguito Un pancito ahí No Aquí está Ahí viene un taxi Oiga, por ahí ¿Usted la que está pitando? No, 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 no sé yo A ver ¿Segura? ¿Qué no? Yo escucho un camión por ahí pitando A ver, camino por acá A ver si pasamos la vida A ver si viene por acá Por el cruce Acá hay una gallina y un perro Uy, por ahí escuchó Por ahí escuchó algo rugiendo, ¿eh? Ah, es la Internacional que pasó ahí No, por acá ni un alma Uy Uy, llegaron 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 Ahí llegaron Están cerca Qué buenas A ver Central Las grúas ya están acá Central Perfecto, perfecto Acá va uno por ahí Bueno, buenas tardes, señores ¿Cómo están? Buenas, buenas Buenas Por acá, compañero El verdecito Vamos a realizar el proceso De remolcamiento A la primera estación De servicio que encontremos ¿Les parece? Señor Perfecto, perfecto Mi hermano Listo Buenas tardes, compañeros Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes, hermano Preocupado porque Este chechere El carro no me prende Ya, vea ¿Qué le pasó, hermano? No sé Ya, vea Traigo 42 toneladas En la parte de atrás Y este motor se apagó Y no enciende Y no enciende, hermano No, a ver ¿Y hacia dónde Se dirigían ustedes? Hacia Maga Ya llegando Ya llegando Nos paramos Ok, ok, ok Vamos a tratar De llevarlo más rápido Porque podamos Ponemos intermitentes Para tener un poquito De paciencia Entonces enganchamos Sus vehículos La verdad es que Quedaron parados En una parte Bien complicada, ¿no? No, sí O sea, y la bala Del gallo aquí Va a estar sacar El carro de aquí, hermano Pero hágale 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 Meta Hágale 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 derecho Papi Hágale como va Hágale como va El mío prende Al menos Listo, listo Preparado Por favor Déjelo neutro Y quítenle la traba Al trailer Por favor Listo, listo Mi hermano Permítame Ya hago eso Listo, papá Listo Listo, listo Ahí va este Suavicito Usted me dice Usted me dice Pues Esperemos que haya quedado Bien enganchado Vamos Hágale 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 No, hermano Pero, hermano Creo que A ver No, no, no Hágale 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 Ahí va Ahí va Ahí va Uy, mano Este pedazo Está complicado Dele 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 Demoras que lo saquemos De aquí De este De este Paso No Demoras que lo saquemos De aquí De aquí El paso No Mira si salió fácil Por favor Ahí está Ahí está Arrastrelo Arrastrelo Papi Arrastrelo Arrastrelo Dele Dele Papi ¿Ahí qué? ¿Cómo le hacemos? ¿Unos 10 kilómetros por hora o qué, hermano? Sí, sí, sí Eso tengo Es la primera vez que me varo yo con un bicho de estos, eh No La primera vez que me varo Uy, hermano No, por mi parte Creo que se soltó Espere, 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 espere Ya me lo esperaba Sí, sí, sí Es que su camión está muy pesado Muy pesado Ave María Esfere Ahí Arranque, arranque Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito Es que esto te tiene mucha fuerza, hermano Dele, 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 dele Dele, 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 dele Dale, dale Hágalelo Hágalelo Ahí está, ahí está, ahí está No, hermano Pero estás frenando Porque me estoy yendo hacia adelante Vamos suavecito Aquí trato de darle start Y nada, eh Aquí trato de darle start Y nada Creo que me estamos mal Aquí a la orilla Arrastra hacia la orilla Porque estamos como muy otra vez Es que está difícil jalar estos carros No hay de dónde amarrarlos Es que creo que van muy pesados, compañeros Sí, también Me va con 26 De eso lo carga Imagínese el resto del carro Que es pura lata Ahí va, ahí va, ahí va Uy, uy, ojo Ustedes están muy de buenas Que estábamos acá cerquita Eso lo veo Que llegaron rápido Llegaron de insofacto, eh A ver, a ver Cómo se ve esto, papi Varados, vea Varados Con la mulita varada, papá Vea, ahí va el de tránsito Remolcando Ay, ay Se desganchó Se desganchó Ahí va el de tránsito, eh Ahí va el de tránsito Remolcándonos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no, usted vaya a su paso, hermano Usted vaya a su paso Vea los amigos Uy, Dios Nos carepané la varada, papá Siendo remolcada Vea eso A ver, con cuidado Con cuidado Todos compañeros que van subiendo Una cara de zapato Y una de zapato Ay, no Le pegó a mi trailer Ay, ahora aquí quede linda Como quien dice A ver, te voy a ir para atrás Vamos a ver Vamos a ver si la reversa Creo que sí le sirve Espere No, es que este carro va a quedar ahí Eso Echó a regresar el otro Vamos, vamos, vamos Es que Es que Es que compañeros Allá adelante Ustedes saben que deben de traer Los direccionales prendidos El tráfico así se detiene No Claro Y aquí es el atas Ahí quedamos, amigos Aquí quedamos Tenemos encendidas Pues tienen encendidas Por obligación Hay que traer las encendidas Ah, es correcto Ay, es correcto Ay, es que la reversa No como que Sirve, pero no sirve mucho A ver Dale compañero Dale, dale Yo creo que ahí ya pasa la mula Ya, no la echen tanto Para atrás A ver A ver No, ahí no pasa No quiere pasar Tampoco avanza ¿Y eso qué es? Ahí ya pasa Ahí ya pasa Ahí ya pasa Ahí ya el Ford pasa Ahí lo llevo Se me va rayando el bumper No No Nada No Ya, ya, ya Háganle, háganle, háganle Háganle y ya va a pasar No, no paso Ay, creo que ya Uy, no Se me va a dar un color, el remolque Compañero, el de mi grúa Enciéndole los direccionales ahí Es muy raro que no hayan respetado los direccionales Muy, muy raro, eh Yo veo las de la grúa de que llegue ahí prendidas. Ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. ¿Qué dice, compañero de la grúa? Permítame, un segundo, ya lo movemos. Vamos a darle paso a los vehículos que vienen de frente. Esta curva está bien cerrada. Es mejor que les den paso, van bastantes carros subiendo. Pero el problema es que esta brigadier no quiere arrancar llave. Yo creo que ahí ya podemos pasar. Dele. Vamos, vamos. Dele, mano, arranque, arranque, arranque. Dele, dele, ahí se viene. Ahí viene, ahí viene, papá, ahí viene. Ahí vamos bajando, pues. Dale pierna, patrón, dándole pierna. Claro, es que esta curva ha estado difícil de pasar. Sí, es muy cerrada. Y esa grúa como ruge, ¿eh? Ah, es una maravilla. Se nota la potencia, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Dele, 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 papito. Dios, a ver. Usted no frene, usted no frene, usted no frene. Que a esa velocidad, manténgalo a esa velocidad. Ahí vamos bien, vamos muy bien. Lo que es que le metan un motor de estos a esos carros. Andalos a modificar. Sí, es mejor. Estamos llegando, señores, tranquilos. Ahí vamos, ahí vamos. Los dejamos ahí en la bomba y ustedes ahí ya, pues, harán lo propio. Sí, sí, sí. Ya hay, ya hay, hermano. Ya hay, ya hay, hermano. Al menos llave para que nos descarguen estos trailers tranquilos, ¿me entiendes? Por desenganchar. Sí, buen punto. Ahí vamos, amigos. Enganchaditos, vea. Enganchaditos. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo que a veces se chocó un poquito. Vean, amigos. Dos camiones parados, papá. Dos camiones parados y remolcados. Sí, señor. Ahí vienen, ahí vienen. Vamos a la central, ya vamos a la central, ya vamos a la central. Central, central. Cuénteme novedades, novedades. La novedad, hermano, es que ya no es remolcaro, pero el tráfico está imposible. No, no, no deja transitar, no dejan transitar muy bien. Uy, se desganchó. Sí, 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 sí. Listo, ahí ya. Listo. Permítame, señor, un momento, caballero, que es que el vehículo adelante parece que va más pesado. De hecho, no. No, es al contrario. Bueno, amigos, pues ya estamos llegando. Vamos a ver dónde es la estación. Uy, Dios mío. En esta, en esta. Ya casi, amigos. Ya casi. No es fácil quedarse varado, ¿eh? No. No es fácil. Uy. Se desganchó. Adelante, adelante, adelante. El de la grúa mía. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante, adelante. Papi, que ahí podemos. Dele, dele, dele. Dele, dele, dele. Dele. 10 kilómetros. Dele, dele, dele. Dele, dele. Dele, dele, papi. Dele, que es poderoso. Tiene fuerza. Ahí vamos, vea Los viejitos más barados Que quién sabe qué, mi hermano María, Carepanela Y Porte 8 quedándonos atrás Dios mío, pero esa grúa No, al menos Este encendió Ahí vamos, llegando Ahí va, ahí va, ahí va Llegando, llegando Llegando Suélteme aquí, suélteme aquí, papi Suélteme aquí, que aquí yo ya lo dejo a rodar Epa, 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 epa Estalo acá, espérate Espérate, yo lo acomodo Espérate, yo acomodo este Déjame permiso, déjame permiso El de la grúa Déjame permiso el de la grúa Que necesito aquí acomodarlo, vea, amigo Ahí venimos con el carro Completamente apagado, vea Ahí está A ver, yo lo acomodo acá En ese pedazo Ven, amigo La suelto aquí, señorita Más adelante, más adelante Listo, suélteme Central, central, para informarle que ya nos dejaron en la primera estación de servicio Ok, perfecto Entonces ya enviamos un par de cabezones para recoger esa carga R, central Ahí entramos bien Bien, amigos Sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy Se llegó Paraditos, pero se llegó Claro que sí Realmente no olviden darle like Suscribirse Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos Hasta el próximo Chao, chao Bye, bye